Y ya abren la compuerta, si se viene a buscar más afuera Alistel en el tercero En los primeros 200 metros de carrera, Reanit, medio cuerpo en la delantera, cabito para el segundo A uno Alistel en el tercero, a uno y medio en el cuarto, corre a Joy4U Más atrás está corriendo, le gusta el yaucono con Mr. Ryan En mitad de la primera curva, Reanit, un cuerpo y cuarto en la delantera Alistel para el segundo, a dos cabito en el tercero, a medio a Joy4U en el cuarto A cinco en el quinto, corre yaucono en la sexta posición Se está colocando ahora Dewey Jr. Más atrás corre Mr. Ryan, luego Starout con Susie El último lugar es de Remember Riva En los 900 metros finales, Alistel pasa por medio a la delantera, Joy4U Y Reanit lucha en el segundo, a tres cabito en el cuarto En el quinto, a uno avanza mucho afuera Dewey Jr. Más atrás están luchando los ejemplares Mr. Ryan y Jaucono Están ahora acercándose al poste de los 600 metros finales Y a Joy4U domina y despega tres cuerpos en la delantera Para la segunda posición se coloca Dewey Jr. Alistel en el tercero, para el cuarto Remember Riva corriendo mucho A la parte de afuera en los 400 metros finales A Joy4U con dos cuerpos en la delantera Dewey Jr. Le ataca afuera en el segundo, a tres Remember Riva Sigue avanzando en el tercero, para el cuarto corre Alistel Están faltando ahora 200 metros para el final A Joy4U con dos cuerpos en la delantera para el segundo Remember Riva corriendo mucho Aquí en los 100 metros finales A Joy4U con un cuerpo Remember Riva ataca afuera A Joy4U cabeza, están llegando a la meta A Joy4U por el hocico a nuestro juicio Ha sido la ganadora de esta tercera carrera